Como tu mamá, la cosería, la gran palabra es tu, suena, la canción de carne, si me hicieron Todas las fuerzas, no te van, lo que no sabes tú Lo que no sabes tú, que no eres tú, que no te vas tú El corazón me la tensó la cuando miras tú Mis emociones hoy las dos, lo que no sabes tú Lo que no sabes tú, que no eres tú, que no te vas tú El corazón me la tensó la cuando miras tú Mis emociones hoy las dos, tú, 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 tú Baby, I like you, solamente tú Y el corazón me la tensó la cuando miras tú Desde contigo que no soy mi obsesión Ya sé que tú eres parte de tu, tú Ya hay maracas, mi voto, me ataca en el parque, la saca Raca, traca, 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 traca Yo soy el malacón, tú, calma, por esa fera Que me digo de cabeza en la peñera Tapa, traca, 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 traca De manera en la peñera Que te life, la pas from the lapes Mere que la sea hay que adulta Y la tono, tu estado, la tierra De lugar a un chino, un hambre, vos te power No se aprende por ahí, con esto se nace, vamos. Estar sin ti es como estamos viendo, vivir sin ti es cosa que no entiendo, girls, along with me, porque es de nuestro tiempo. Estar sin ti es como estamos viendo, vivir sin ti es cosa que no entiendo, girls, along with me, porque es de nuestro tiempo.